La Iglesia del Espíritu Santo es la más conocida de Heidelberg. Se encuentra en el centro de la ciudad. En el pasado albergó la famosa Biblioteca Palatina, pero durante la guerra de los 30 años robaron la colección de manuscritos e impresos antiguos del príncipe del palatinado Massimiliano I y se la regalaron al papa. El deseo del príncipe Roberto III era que esta colegiata del Espíritu Santo, construida entre 1399 y 1441 y cuya cúpula barroca es uno de los elementos emblemáticos de la ciudad, fuera el sepulcro de su familia. Sin embargo, sólo alberga una sepultura en el coro con sus restos mortales y los de su esposa, Isabel. La iglesia fue construida con la misma piedra arenisca roja que el castillo. La torre data de 1508, aunque está rematada en estilo barroco en 1709. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.